Pero me lo sabía y lo sabía, no fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía lo que sentía, no respondía, si me moría, tú me tenías Y lo sabías, yo no soy aquel que te dio rosas, pero te di mi corazón Y es más valiosa, la forma en que te trataba lo superé La canción se acaba y tú constante, en Whatsapp me lo estás llenando de mensajes Ella no llames, que el amor también se vuelve odio, recordé No fue mucho tiempo, eso lo acepto, pero creía lo que sentía No respondía, ni me moría, tú me tenías y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosas, pero te di mi corazón Y es más valiosa, la forma en que te trataba lo superé La canción se acaba y tú constante, en Whatsapp me lo estás llenando de mensajes Ella no llames, que el amor también se vuelve odio, recordé